Lo primero que vamos a hacer es preparar todos nuestros moldes para luego llenarlos con lácteos. Luego voy a ir dando los detalles característicos en cada uno de ellos. Lo voy a hacer primero con el pincel y segundo con la esponja. Si te gustó el vídeo comentalo, compartilo y likealo. Hasta la próxima.